La profilaxis pre-exposición o PrEP es la administración de drogas antirretrovirales a personas VIH negativas que tienen alto riesgo de adquirir VIH. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen alto riesgo de adquirir VIH? Aquellas personas que hayan tenido sexo anal sin preservativo, que consuman drogas, que hayan tenido una infección de transmisión sexual en los últimos meses, o que tengan varias parejas sexuales. La PrEP es la administración de un fármaco que se toma durante todos los días y que tiene como objetivo disminuir el riesgo de adquirir VIH. No protege frente a otras infecciones de transmisión sexual ni frente al embarazo. Es muy importante que la PrEP la administre y la supervise un médico.